Ya que hablabas ahorita de la Choco, pues se volvió tendencia ayer en las redes sociales con su regreso a Ventaneando. En las redes sociales, la Choco robó cámara. Prácticamente durante toda la hora de transmisión de Ventaneando era la Choco, la Choco, la Choco, y la Choco, y la Choco. Y es que mira, hay una cosa. Esta mujer, además de bonita, porque llena la pantalla primero con la belleza, ¿no? O sea, y además es como muy alivianada. Y no se toma la vida tan en serio como Mónica Castañeda, que es muy intensa y que eso como que a la gente de repente no le encanta en la televisión, ¿no? Entonces, Jimena es como más relajada, como un poco más como Atala, ¿no? Se ríe y es simpática y es muy ligera. Y la verdad es que ese sillón es de ella. Fíjate que yo he estado viendo, obviamente no le quito el mérito a la Choco, pero cuando no está, pues yo digo que la que yo había juzgado mal y está bastante, bastante bien en Ventaneando es Linette. Linette Puente. Linette Puente. Está relajada, se ve cómoda, se ve que sabe de lo que hablan. Ajá. Y yo la había juzgado mal. Yo la había, como estaban ahí. Pídele perdón. Si había, perdóname, Linette. 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 Linette Puente. Ajá, sí, sí. Entonces está, bueno, está bastante bien. Volvamos a la Choco. Ajá. Por favor. Después de tu perdón, Celina. Después de mi perdón de rodillas. Bueno, no está tanto. Le trajeron a levantar el programa, dice Silvia, yo también no me pierdo Ventaneando, ¿y qué tiene? Dice Isa Navarro. Saludos desde Puebla, nos saluda Beatriz, gracias. Linette me gusta porque no les da por su lado, ella siempre defiende su punto, dice Zaira, es cierto. Eso estaba anotando yo en estos días. Tiene como su propia personalidad, ¿no? Como que ahí despacito, despacito, como que se va metiendo, ¿eh? Qué bueno. O sea, de los nuevos conductores de Ventaneando es la que más te gusta, entiéndase Ricky, Rosario, Chayito, Mónica Castañeda y Linette. Sí, de los cuatro nuevos, son cuatro nuevos, digamos, ¿no? Sí. Linette. Oye, ¿cómo les pesó a Tala? Tuvieron que meter a cuatro. Sí.